Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Qué gusto saludarles. Este video es para explicarte las opciones que tenemos en Expert Moment para que te vaya muy bien, ¿ok? Y este video es para resolver algunas de las preguntas frecuentes que posiblemente tiene la gente. ¿Cuáles son los pasos a seguir en Expert Moment o qué es lo que yo te aconsejo para que no tengas ningún problema al momento de que quieras ser parte de esta gran y hermosa familia? Lo que tienes que hacer es lo siguiente. El paso número uno es abrir una cuenta de broker, ¿ok? Abrir una cuenta de broker. Lo puedes abrir en el broker que tú quieras, ¿ok? Tenemos varias opciones entre las que yo recomiendo. Es Exnex, es un broker con el que yo he trabajado por los últimos cuatro años y es un broker que hasta el momento no me ha dado ningún problema. Puedo retirar mi dinero cuando yo quiero, como quiero y a la hora que quiero y te permite opciones con Bitcoin, que es como yo recomiendo porque es más rápido. Sin embargo, si lo haces de otra manera, es bajo tu riesgo, ¿ok? Y además tú puedes usar el broker que tú quieres. Otra opción es Infinox, que aunque yo no lo conozco, pero tengo gente que dice que ha trabajado con ellos los últimos tres años y dicen que es un broker muy bueno. Bueno, te permite fondear con Litecoin, por ejemplo. Y Litecoin es una opción muy, muy buena porque cobra muy baratas las comisiones. Chicos, otra cosa muy importante es que para conectar con Exnex necesitas un VPS y quiero decirte algo muy interesante, ¿ok? No conectes a nadie, no conectes a nadie sin un VPS, ¿ok? Prohibido en mi grupo conectar a alguien sin un VPS. No conectes personas sin VPS, ¿ok? ¿Por qué? Porque quiero que entiendan algo muy importante y eso es parte de esta capacitación breve que quiero dar en este video, ¿ok? Mira esto. Imagínate que Expert Moment es este, ¿ok? Expert Moment. Y Expert Moment va a copiarte a ti las operaciones. Entonces, acá le vamos a poner tú, ¿ok? Entonces, quiero que veas algo. Esto, imagínense que es una llamada telefónica, ¿ok? Expert Moment te llama por teléfono a ti, ¿ok? Entonces, cada que los traders, los Master Traders llaman, ¿ok? Esto funciona de la siguiente manera, chicos. Es una llamada, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Si te marca, si te marca Expert Moment y tú no estás conectado, ¿ok? No tienes internet, no tienes, por ejemplo, línea, pues no va a entrar la llamada. Entonces, ¿qué va a pasar? La operación en ese momento no va a entrar en tu cuenta, ¿ok? No entra en tu cuenta. Entonces, Expert Moment, cuando te llama tienes que tener conexión. Entonces, para eso es mejor que te conectes con un VPS. Y para eso les quiero decir la siguiente información. Exnex te permite, te regala un VPS gratis, ¿ok? Y en estos momentos es a partir de 500 dólares. Pero estamos negociando que a partir de la siguiente semana sea por 250 dólares. Entonces, vale la pena, chicos, que todos tengan una inversión mínima de 250 dólares en Exnex. Porque con esos 250 dólares vas a poder utilizar el servicio gratuito de VPS. Pero eso está aún en la mesa de negociación. Es muy probable, ya nos dijeron que es el 99% que sí. Sin embargo, bueno, pues es muy importante que ustedes sepan que hay un 1% de posibilidades de que no, ¿ok? Ahora, Infinox. Les cuento de Infinox. ¿Cómo funciona Infinox? Infinox trabaja a través de una aplicación móvil, ¿ok? Bueno, depende de tu país. Es con esta o con esta, ¿no? Muy bien. Entonces, con esa aplicación, lo único que tú tienes que hacer es conectarte, fondear tu cuenta. Para esto hay un PDF que voy a poner en la descripción de este video. Y te conectas por PDF. Perdón, ¿cómo en el PDF? Aquí lo voy a poner, ¿cómo en el PDF? Y lo más importante, mis líderes, es que lo único que tú tienes que hacer es fondear tu cuenta. Y tenemos un video que te indica cómo ligarte, ¿ok? Cómo ligarte. No necesitas tener una computadora. Entonces, dentro de los beneficios, dentro de las ventajas, es que no necesitas PC, no necesitas VPS, ¿ok? Y además es un servicio totalmente free, digámoslo así, ¿ok? Entonces, chicos, vale la pena también. Bien. Obviamente, todo tiene un riesgo. ¿Cuál es el riesgo en este caso? Pues que es un broker que nos toca conocerlo juntos, ¿ok? Nos toca descubrirlo, que dice ser muy bueno y ojalá que así sea. La verdad es que son muy amables en la atención al cliente. Y la verdad es que parece que todo está súper bien. Y entonces, acá es una gran opción para ustedes también, para los que se quieran conectar por ese medio. Ahora, tengo una opción más para los que están en Binary, ¿ok? Para los que están en Binary, si están teniendo complicaciones para sacar su dinero, tienen que entender algo muy, muy interesante. Y es lo siguiente. Los que están en Binary, si por alguna razón, por tus documentos o por lo que sea, no te dejan sacar el dinero, yo te recomiendo hacer algo. Conéctate a Expert Moment por un VPS. Contáctame a mí directamente porque tenemos un servicio de VPS que cuesta 10 dólares al mes, ¿ok? Ese servicio no tienes que hacer nada. Este no necesitas, ojo con esto, no necesitas PC, ¿ok? No necesitas PC y no necesitas tampoco hacer nada. O sea, lo puedes hacer todo desde tu celular y está muy, muy padre. Entonces, y no solamente los que están en Binary, chicos. Esta opción es para los que tengan para pagar 10 dólares. O sea, si estás en Xnex, esta opción también es para ti, ¿ok? Si de pronto estás en Infinux, también te puedes conectar con esa opción, donde no tienes que hacer nada. Y si estás en Binary, pues bueno, ya le expliqué, también te puedes conectar con esta opción. Cuesta 10 dólares al mes, pero vale la pena, chicos, porque lo que estás dejando de ganar es mucho más por no estar conectado. Entonces, vale la pena pagar estos 10 dólares al mes. Entonces, por ahí les voy a pasar la información. Ojalá que la que les gusten, ¿ok? Y si de plano estás muy mal económicamente y no tienes ni siquiera 10 dólares para un BPS, bueno, pues tenemos una opción que es el BPS gratis de Amazon, ¿ok? Pero en ese yo no te puedo ayudar porque yo no lo conozco. Te toca entrar a ti. Digo, tampoco podemos resolverte la vida. Entonces, te toca entrar a ti a YouTube, investigar qué es lo que puedes hacer para utilizar un BPS free de Amazon. Ya si ninguna de estas opciones, chicos, te funciona, no eres para esto. De verdad, ya retírense. O sea, de verdad, dedíquense a otra cosa, váyanse a barrer calles. De verdad, hacer otra cosa que no sea esto, porque esta es una empresa para los que queremos poner nuestro dinero a trabajar, no para gente que viene a quejarse por un BPS, ¿no? Y que además lo quieres gratis, ¿ok? Entonces, acá, de verdad, si esto te sirve, ojalá que sí. Una inversión requiere eso, inversiones, invertirle. Entonces, si tú eres un inversionista, pues yo te recomiendo que pongas tu dinero a trabajar. Ahora, chicos, otra noticia muy, muy, muy importante. Voy a borrar esto que está acá. Es más, lo voy a guardar para enviárselos posterior a este video. También quiero darles otra noticia sobre lo del tema de binarias. Ya va a comenzar el tema de binarias. Ya parece ser que la próxima semana van a comenzar con el tema de binarias. Les comparto, este es un semi-automático. Siempre lo hemos dicho así, tal cual, porque este es un semi-automático, ¿ok? En el semi-automático de opciones binarias funciona de la siguiente manera. Para el semi-automático de opciones binarias necesitas forzosamente una computadora. Entonces, le voy a poner computadora a fuerzas, ¿ok? Si no tienes una computadora, no eres para esto. Ni preguntes qué puedes hacer, ¿ok? No tienes computadora, no. Ya, bye. Se acabó, ¿sale? Ok. Los que sí tienen una computadora van a recibir una capacitación, ¿ok? La próxima semana de cómo conectarse para poderlo utilizar. Recuerden algo. Tenemos diferentes plataformas. Tenemos la plataforma free. Esta plataforma free o licencia free te permite que tú puedas comenzar con un capital de 100 dólares y solo te permite operar en opciones binarias. Oye, yo no tengo computadora. ¿Qué puedo hacer? Muy bien. Lo que tú tienes que hacer es comprarte una licencia, entonces, por lo menos de 50 dólares. Perdón, de 100 dólares para que puedas operar en los mercados de Forex. Y, obviamente, tienes que entender que el capital que la compañía te recomienda para tener una buena gestión de riesgo es de 500 dólares en adelante en el mercado de Forex. Oye, pero hemos conectado cuentas de 100 y están ganando. Qué bueno. Eso es muy bueno. Pero el riesgo es por 5. ¿Por qué? Porque la compañía está recomendándote que tengas una inversión por lo menos de 500 dólares. Oye, ¿y qué pasa? ¿Hay riesgo? Sí, por supuesto. Siempre va a existir el riesgo. ¿Por qué? Porque el recomendado para Forex siempre será de cuentas de 500 dólares. Oye, entonces, ¿estoy en riesgo? Siempre vamos a estar en riesgos porque los mercados cambian todos los días. Si mañana cae una bomba en un país, eso va a afectar dramáticamente los mercados financieros. Además, que para el tema de Forex necesitas tener un BPS que por lo menos te va a costar 10 dólares o a menos que te le inviertas y no quieres pagar los 10 dólares, pues tienes que invertir tiempo viendo videos para que veas cómo se hace en YouTube. ¿Ok? Para que tú veas cómo es que tienes de pronto que poner tu BPS gratis de Amazon. ¿Ok? Si no tienes dinero para invertir, invierte en tiempo investigando cómo se hace y por ahí descárgate un BPS gratuito. Y asegúrate, por favor, de conectarte siempre con un BPS. Por favor, conéctate con un BPS. ¿Ok? Opciones. Ya las dije. Está Xnex, está Infinux, que no necesitas ni BPS. O está el que cuesta 10 dólares al mes. Dicho esto, la próxima semana nos van a dar información sobre las opciones binarias. Y para los que tienen licencia free, van a poder entrar con opciones binarias. Ahí hay mayores opciones para ustedes para que de pronto puedan tener toda esta información. ¿Ok? Recuerden que a partir de ya tenemos que pagar a la compañía para estar activos 10 dólares cada semana. Chicos, muy importante. Esta información sobre los 10 dólares. Quiero ahondar en esta información sobre los 10 dólares. ¿Ok? Porque por ahí puede ser que no has entendido bien. ¿Ok? Cuando tú entras a una compañía, cualquier compañía, por ejemplo, una compañía de productos. Vamos a pensar que vendemos un producto que es una pastilla mágica. ¿Ok? Para desaparecer. ¿Ok? Y estoy jugando para no mencionar a ninguna empresa de redes de mercadeo. ¿No? Es una pastilla mágica que te desaparece. ¿No? Es un ejemplo. Entonces, imagínense que estás en una compañía y en esa compañía te cobran 100 dólares la inscripción y un autoenvío mensual de 100 dólares. Chicos. Entonces, es un ejemplo. Que es lo que pasa en todas las compañías de redes de mercadeo. Entonces, ¿qué pasa? Al llegar el fin de mes, tú tienes que pagar 100 dólares, hayas o no hayas vendido las pastillas. ¿Ok? La empresa no te dice, oye, sí, pero sí ganaste vendiendo las pastillas. Y tú le dices, no, no gané nada. Entonces, no hagas tu autoenvío. No te preocupes. Y te dan un besito. No, ¿verdad? Que no funciona así. Tienes que pagar tu autoenvío. Ganes o no ganes. ¿Ok? Acá la compañía te está dando un servicio que tienes que pagar. Ese servicio, por lo menos, la cuota es de 10 dólares lo que nos están cobrando en este momento. Pero, ¿qué te permite en la compañía de network marketing de productos? Esto es pagar tu autoenvío de 100 dólares mensuales, que es lo que casi todas las compañías de productos cobran. 100 dólares mensuales te permiten poder cobrar el plan de compensación. Entonces, para cobrar el plan de compensación y poder estar activo, te piden una cuota mínima, en este caso, en las compañías de productos, de 100 dolaritos. ¿No? Ok. Acá, Xpermoment te dice, ahorita no les estoy cobrando el 50% de sus ganancias. Que para los que tienen inversiones de 1,000 dólares y están ganando 500 dólares a la semana o 100 dólares a la semana, por ejemplo, no les está cobrando 50, les está cobrando 10. Si tú tienes una inversión pequeña, pues es porque tienes una inversión pequeña, pero realmente 10 es una cantidad para poner un estándar. No se trata de si es tu 50% o tu 1%. De acuerdo a tu cantidad, pues tú decides cuánto tienes. Si es tu 1%, tu 10%, tu 50% o tu 1,000%. ¿Vale? Si nada más tienes 10 dólares, pues es tu 1,000%. ¿Vale? Entonces, aquí ya depende de ti. La compañía no te está poniendo límites en estos momentos porque estamos en prelanzamiento. Y, chicos, muy, muy importante. Y con esto ya termino esta pequeña capacitación que decidí grabar para todos ustedes. Muy importante, chicos. Estamos, a ver, lo voy a poner en mayúscula. Estamos en prelanzamiento, chicos. Obviamente, en prelanzamiento todavía tenemos cosas que nos faltan. La oficina virtual está haciéndose una migración para que no tengamos problemas de velocidad. Entonces, le voy a poner migración de back office. ¿Ok? Esto estará listo el día 30 de enero. Y, obviamente, el 30 de enero todos podemos cobrar por lo que son nuestras comisiones. Dos, chicos. Estamos utilizando un servicio gratuito todos. Sin límite. ¿Ok? Entonces, chicos, aquí quisiera pedirles, de favor, que sean pacientes. ¿Ok? De pronto hay gente que está muy enojada con la gente de soporte. Pero, chicos, no les están cobrando nada. No sean malagradecidos. De verdad. Si ya te estuvieran cobrando tu cuota del 50%, chicos, enójate si no te atienden y no te responden. Pero, chicos, todavía no nos están cobrando. Estamos en prelanzamiento. El lanzamiento es el día 30 de enero. Así es que, chicos, tranquilos. Delay. Tómense un cafecito, un tecito, un chocolatito. Sonríanle a la vida. Se me van a hacer viejitos por corajudos. Entonces, tranquilos, chicos. Todo está bien. ¿Ok? También, esto, y esto obviamente es un servicio gratuito sin límite. Pero que te dice que, por lo menos, le pongas 10 dolaritos a la semana. Entonces, a partir de la próxima semana, todos pagamos 10 dolaritos, chicos. ¿Ok? Entonces, pagamos 10 dolaritos sin importar cuánto tenemos. Y, oye, Manuel, pero es que yo, no, los 10 dolaritos no son el 50% de mi ganancia y no me está saliendo ni siquiera los 10 dolaritos. Chico, pues ponle 200 dolaritos para que te salgan tus 10 dolaritos. ¿Vale? Ahí ya depende de ti. Esto es como cuando dices, oye, quiero ir a comerme una pizza. Y llegas ahí a la pizza y te dicen el de la pizza. Oye, la pizza te cuesta, no sé, 10 dólares. Y tú le dices, ay, es que yo nada más gané 8 dólares en mi trabajo. Así es de que yo no puedo pagarte la pizza de 10 porque nada más gané 8. Te van a decir, muchas gracias por participar. Que le vaya muy bien. Vaya hacia los taquitos de la esquina porque no le ajusta para su pizza. ¿Sale? Entonces, chicos, esto cuesta la pizza, 10 dolaritos. ¿Vale? Oye, no los gané. I'm sorry. Ponle más dinero a tu inversión. Y, además, no le puedes decir eso a la compañía de productos. Que, oye, no los gané. Ay, no te preocupes. Páganos lo que quieras y ya después de todos modos vas a poder cobrar el plan de compensación. Chicos, vamos haciendo las cosas como son. De verdad, a veces se nos olvida que estamos en la mejor compañía del mundo. Una compañía que nos está dando todo. Dando todo free en estos momentos porque estamos en pre-lanzamiento. Un producto real, transparente, sólido. Y una compañía que va a durar muchísimo tiempo. Gracias a que nosotros vamos a cuidar la gallina de los huevos de oro. La casa que nos está dando de comer. Chicos, gracias. Yo me despido. Quise hacer este video porque no puedo hablar con todos. Perdónenme, de verdad, porque tengo más de mil mensajes. Todos me mandan un mensaje y no les he podido contestar a muchos. Hace rato me regañaron en un grupo porque había tres mil mensajes que yo no había podido leer. Porque no tengo tiempo. Perdónenme la vida. Yo también tengo cosas que hacer. A veces ni al baño puedo ir. Así es que les pido una total disculpa porque no estoy pendiente de sus quejas. ¿Vale? Un fuerte abrazo. Cuídense mucho. Que Dios me los bendiga. Y ojalá que vean mi video completo. Porque luego me hacen preguntas que ya contesté. Cuídense mucho, chicos. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.